Hoy tomé papel y lápiz en mis manos y queriendo retenerte en un papel Tan solo apreté mis manos y hasta me mordí los labios y en mi pensamiento a ti te dibujé Me apodera siempre de mi pensamiento y hasta cuando es de día sueño despierto Yo no sé lo que te has dado, que me siento embrujado y te quiero cada día más y más Yo te quiero así, muñeca de papel, yo te quiero así, aunque no seas fiel Y hoy en adelante no te dejaré escapar y tan solo te daré mi cariño y nada más Hoy tomé papel y lápiz en mis manos y queriendo retenerte en un papel Tan solo apreté mis manos y hasta me mordí los labios y en mi pensamiento a ti te dibujé No me puedo olvidar yo de tus ojos, no me puedo olvidar de tu sonrisa Yo no sé lo que te quiero así, muñeca de papel, yo te quiero así, aunque no seas fiel Y hoy en adelante no te dejaré escapar y tan solo te daré mi cariño y nada más Yo te quiero así, muñeca de papel, yo te quiero así, aunque no seas fiel Y hoy en adelante no te dejaré escapar y tan solo te daré mi cariño y nada más